¿Qué onda? ¿Cómo están? Sean bienvenidísimos a un nuevo video de Porterología, un nuevo día de partido Y bueno, la neta, estoy súper contento porque este día de partido, te pido por favor que te quedes conmigo Porque es de lo mejor que ha habido en el canal Y te lo digo sin miedo, sin miedo a arrepentirme Es este, como les conté el partido pasado, fueron los cuartos de final y este son las semifinales Se puso buenísimo Para un poco de contexto, yo no había podido asistir a ningún juego en toda la temporada Entonces obviamente hay otro portero, Cepu Entonces él jugó el primer tiempo como debía haber sido Y a mí me tocó entrar en el segundo tiempo Para el inicio del segundo tiempo, ya íbamos perdiendo nosotros 2-0 Que es cuando yo entro Y la neta, se pone muy muy bueno Así que sean bienvenidísimos Si eres nuevo en el canal, me encantaría pedirte todo corazón que te suscribieras Porque de verdad, no te vas a arrepentir Dame la oportunidad de quedarte en este video y nada, vamos con ello Como les digo, vamos 2-0 Pero yo la verdad es que creo mucho en mi equipo Y es cierto que contra los que jugábamos La neta es que son bastante buenos Técnicamente tienen a un chino de jugadores muy muy buenos Y pues yo a veces voy y tiro los tiros libres un poquito delante de media cancha Para buscar que haya más ataque Que salgan Luego viene esta jugada que me gustó mucho Digo, no pasa nada porque vean como bajo el centro de gravedad Y estoy listo para intervenir Y eso fue, ahí era algo que antes no me salía tan bien Y he ido mejorando Ahí me toca la pelota para atrás Y busco salir largo Sin más, sin complicarme La verdad Luego viene esta que es una falta clarísima Un tiro libre donde creo que pude haber salido Me quedo No a la de achica pero Por mi altura es probable que haya podido salir y cortar el centro Y evitar alguna segunda jugada Que tampoco es que pasó mayores Pues bueno, viene esta que le pegan de media distancia Tranquilo, embolsamos y vamos Tranquilo, sacando al equipo Carajo, ven La verdad es que me gusta más pegarle de abajo Porque soy mucho más preciso en mi despeje que en el de volea Yo suelo bajar la bola bastante Porque así buscamos también a largo Luego viene esta jugada Me salgo a achicar Pero mi defensa es un, probablemente el recurso es opcional Muy muy bien, llegó excelente No viene este penal Y Vamos carajo 2-1 Nada más faltaba un gol Y estamos dentro del partido Ahí es cuando se empieza a poner muy bueno Les digo que estos güeyes técnicamente tenían a muy buenos jugadores Y esto es una lástima, caray Porque es un paradón La paro con la mano izquierda abajo Incluso pueden escuchar a mi hermano ahorita lo que voy a decir Así que a lo largo te quiero mucho Escuchen Le tiran de... Miren esto El tiro de tiro Este cate se viene Se viene encima Hasta que bueno Un tiro libre de media cancha Nuestro querido Salvador Mete este golazo Mira nomás Desde media cancha Carajo No, 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 no No, yo me emocioné un mono La podía creer Como vida, güey Que empezó a que elige No, lo te echo Lo te echo Miren, pum Golazo, carajo 2-2 Y ya estamos dentro del juego Estamos dentro del juego Y aquí se nos empieza a poner bueno el asunto Viene esta jugada Que la manda La manda lejos La manda lejos Luego les digo Yo sigo buscando pases largos Ahí creo que me pasé un poco Pero Pero nada Luego viene este Saque de meta Que casi termina en gol Mi coraje Me aviento Es que si Habían sido un muy buen pase Y se había convertido En una muy buena jugada Después viene este Sbordekar Muy bueno Sobre todo por esa banda Tiene azul long 4 Por el otro lado Y no Se le entrega mi defensa Tranquilo Salimos Bien Bien Hoy viene esta jugada Donde Hacen muy buena cobertura Mis defensas Que quieren pegar de casa De mi rifle Y no Y también mi defensa A la chingada Vámonos A la segura Vean esta jugada Que mira nomás Uy Viene Iker Viene Iker Es una buena atajada Y luego Esta Esta la vi en cámara lenta Ahorita van a ver Cuando hago el rechazo Y veo al otro jugador Digo de que no wey No hay manera Y me lastimó un poco el hombre Me duró como un mes la lesión Pero miren ahí No sé qué hacer Porque estaba ahí Se le estiraba muy buena La neta me encantó esa jugada Me encantó Porque creo que es una buena atajada abajo Y sobre todo la recuperación Es muy muy buena Porque yo me acuerdo de verle La cara al wey Venía con tu y dije No hay manera Que esto entre Me levanté Y ¡Fum! Me abalancé sobre él Esa es una jugada Me parece que vale la pena recalcar Estos cuates se veían encima Porque les digo que Que la neta es que juegan muy bien Técnicamente hacen cosas muy buenas Y ahí no se alcanza a ver Pero yo recuesto abajo Tranquilo Tranquilo Luego viene esta jugada Que miren nada más Es súper interesante Porque viene 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 Clarísimo 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 No la marcan Le pega al traveseño Al palo O al traveseño No me acuerdo Pero era un penal Del tamaño del planeta tierra No lo marcaron claramente Obviamente pues Si había que reclamarlo Porque si parecía penal Y ahí Kerr se recuperó Pobrecito Es un gran jugador además Es un gran tipo Un gran jugador Y ahí se estaba Ya levantando Pero hubiera estado Interesante Porque definitivamente Lo era Con calmito Con calmito Venga Y ahí si salí Pum Largo No fue el mejor despeje Porque lo mandé al centro Ay 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 Ahí mi defensa Siempre se saca Lo hace muy muy bien El salvador bien Muy bien está Jugada que mira nada más Mira nada más La segunda igualita 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 que la pasada Ay wey mamá Ese era el 3-2 No me la pasan ahí Tranquilo 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 Bien También está jugada Que también Tiro libre Y me acuerdo Que lo puse en el centro Estaba en medio Lo puse en el centro Es que son bien Son los tiros libres En el centro Yo suelo elegir Mi mejor lado Para cubrir No Aunque Este Ya puse creo que 3 Esperando el tiro Y aquí es importante Que no se muevan Antes de que le pegue Porque es una hora Que yo cometo seguido Y me la clavan Siempre en mi lado Y eso sí Es nuestro error Entonces Hay que tener cuidado Con eso Hay que tener cuidado Yo sé que no me le van a meter A mi palo Pero te voy a estar También El que le pegó Le pega muy bien No Ahí déjalo No me chapa No No Es un problema De la manera De cordar No Se acabó el partido Se acabó el partido Y nos vamos a tiempos extras Si te lo interesan ¿Cuánto duran los tiempos? ¿Sabes? No sé Pero güey Hace mucho no me inorpeé tanto Es que neta Neta no se han olvidado el partido O sea El partido estuvo súper intenso Súper bueno Pues mucho tiro Mucha emoción Y empieza el primer tiempo extra Ahí No puse la cámara De la mejor manera Que hubo Mau Gran sujeto también Ahí nos saludó Y no La verdad es que Eran diez minutos No más el tiempo extra Y no No pasó Mucho más Ahorita un tiro de trigo Un amigo mío Que la verdad es que pasó Bastante cerca Ahí se les cayó la cámara Y como grandes sujetos Me la levantaron Gracias 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 Ahí le pegó Uy uy cabrón Ahorita la he pegado Bastante bastante bien Saque de meta Y ahí no se ve Pero tengo que decirles Que ahí sí nos expulsaron A uno de nuestros mejores jugadores No encontré la jugada Pero en el primer tiempo Estamos expulsando a Vila Que es de nuestros mejores jugadores Entonces ya estábamos jugando Con diez Desde la mitad Del primer tiempo extra Esto es un detalle Importante mencionar Porque pues ya estábamos Jugando con diez Y empieza el segundo tiempo extra Y empieza el segundo tiempo extra Como estábamos con diez En la vía Se fue encima Se fue encima Se fue encima Tranquilito Yo la verdad es que estaba Empezando a buscar los penales Porque la neta La derecha Habrá sido minuto Seis Siete El segundo tiempo extra Y pues nada Duraban diez Entonces Tres Dos Navia Ellos seguían encima Porque además La neta Juegan muy bien O sea Son muy buenos Luego viene el último tiro libre Y digo Yo le pego Yo le pego Yo le pego Y la verdad es que estuvo lamentable O sea Le pegué muy mal Vámonos Ah no De hecho Había sido gol Es cierto No recordaba Había sido gol Y lo marcaron fuera de lugar Si cierto Si cierto Si es cierto Imagínate que hubieran Entra ese gol Tres Hubiera estado de cifra Y después viene Una de las últimas jugadas Donde vienen por la banda derecha Dice la banda del capitán La verdad es que le corta muy bien Le corta muy bien Viene solo contra mi Y la saco Luego se va afuera Yo ya andaba con el coraje atorado Tiro Este saque de meta creo Esta es la replay Viene Le pego de suro Pum Y lamentablemente C No es A K Buen partido Y así es como nos eliminaron La neta fue un partido muy bueno Caray O sea yo pensé que si lo sacábamos Que gol horrible Además yo no vi Para marcar Pero bueno Así es esto La neta el otro equipo Juego muy muy bien Tiene muy buenos jugadores Nosotros también jugamos muy muy bien Nos recuperamos muy chingón Y nada familia La neta creo que estuvo muy bueno O sea fue un gran 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 día de partido Por favor si eres nuevo en este canal Me encantaría pedirte que te suscribas Por favor hazlo Venga Aquí vamos a tener contenido chingón Eso cuenta con ello wey Así que nada Yo soy Rodolfo Pichardini Muchísimas gracias por estar por acá Y como todos los jueves O bueno no Ya no son los jueves Ahorita estoy tratando de subir los domingos Este video El video pasado Los domingos Este Nada Y por favor disfruten mucho La semana Les mando un abrazo bien grande Estoy como Arroba Portología en Instagram Pueden seguir en mi Instagram personal Arroba Galifopichardini Sin más Un abrazo Si si Orale Les quiero No no Muy bien cabrón Así es esto Buena cabrón Buena wey No 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 Buena wey ¿Cuál? La que me llevé dosis ¿La cargaste? Si tú Wey Si me queda de derecha Te la ¿La cargaste derecha wey?